Ya se ha cumplido tu sueño de llegar a la final. Ahora hay que hacerlo súper bien y pasándolo súper bien. ¡A por todas! Vamos allá, Dani, los buenos artistas. ¿Dónde brilla el tibio sol como un nuevo fulgor dorando las arenas? ¿Dónde el aire es limpio aún más con la suave luz de las estrellas? ¿Dónde el fuego se hace amor al río sabrador? Y el monte selva, hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América, América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Luego atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción. Como una quica de amor, como un lamento. El perfume de una flor al ritmo de un tambor. En las praderas, vientos de libertad. De sueños de paz, de sueños de paz, para una vida nueva. América, América. Todo un inmenso jardín, eso es América. América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén. Mariola, ¿sabes en qué lugar pensó Dios? Además, Andalucía. Penso en América. Gracias. ¡Bien, Daniel! ¡Bravo! ¡Qué arte! ¡Daniel y Andalucía! Daniel García, cinco estrellas, unanimidad. Madre mía, que si no, usted puede ser el ganador de Tierra de Talento. Nueve años. A mí me ha ganado el corazón ya para siempre. Ya lo tenía. Pero qué pedazo de matí. ¿Saben qué pensó Mariola Dios? Además que en Andalucía. Que eso ya, eso se da por hecho. Porque Dios empezó por aquí tortas o gordas. Está claro. Y después, América. Qué maravilla. Daniel García no venía solo. Música en directo está en la casa de los músicos. Alejandro Romero, Pepe Pulido, Jorge Cordero. Aquí lo tienen el señor Torres. ¡Bravo! 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 Me quedo con Daniel García, que ha hecho... ¿Puede decir una cosa? Puede decir 1.500 cosas. Ale, que es que esta canción me va a dedicar a mi profesor de canto porque sin él no pudiera haber estado aquí y vamos, ni nunca hubiera estado. Y muchísimas gracias a mi profesor de canto porque sin él no pudiera haber estado aquí. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama tu profe de canto? Rubén Cárdenas. ¿Rubén? Cárdenas. ¡Rubén Cárdenas! ¡Rubén Cárdenas! ¿Rubén Cárdenas? ¿Dónde estás? ¡Rubén Cárdenas te queremos de verdad! ¡Qué maravilla es usted Rubén Cárdenas! ¡Qué trabajo más fino está haciendo Rubén Cárdenas, querida Mariola con Daniel! ¡Ay, Rubén Cárdenas! ¡Cuídalo mucho! ¡Cuídalo mucho! Porque eres muy pequeño, tienes las ideas muy claras y nos emociona a todos, de verdad. Pero porque lo haces, no solamente cantas bonito, es que cantas con mucha personalidad. Es que cantas sabiendo lo que quieres cantar. No es simplemente que tú oyes e imitas, no. Yo estoy enamoradita de ti. Espero, espero, deseo verte mucho, que este Rubén te cuide. Yo sé que tus padres te ayudan, te cuidan. Me emociono que está allí tu madre. Y mira, Mariola, para atrás porque hoy en la gran final, los familiares ven desde el patio de butacas. Y ahí vemos a Silvia emocionada, la mamá de Dani. Silvia, felicidades, enhorabuena y gracias. Gracias, gracias a vosotros. Don Daniel García. Sí, gracias. ¿Cómo has vivido todo el paso por Tierra de Talento? Desde que te presentaste, el casting, las admisiones, los desafíos, el Rey León. ¿Cómo ha sido para ti esta aventura, este juego que ha sido Tierra de Talento? Hombre, pues siempre, antes de salir al escenario, me he puesto un poquillo nervioso. Pero me lo he pasado súper bien, mamá, y la experiencia es inolvidable. Y he hecho un montón de amigos. ¡Qué bonito! ¿Qué os parece el plan que tiene mi Dani? El Dani parece, cuando está cantando, parece que cada nota que canta con cada sílaba va soltando los nervios. ¡Pum! Lo se lo va quitando del medio. Daniel, yo te quiero muchísimo. Es que se te coge mucho cariño. A mí me tienes, a mí ya me tienes ganado. Porque de verdad tienes una sensibilidad, tienes un gusto cantando y un sentimiento que me deja aquí así, acurrucaíto, que yo... Porque no quiero que te vayas al escenario nunca. Que estés ahí y que me estés cantando toda la noche. Estoy a esto de proponerle a Daniel García que hagamos un dúo y hagamos una gira por el mundo entero. Por mí vale, por mí vale. ¿Aceptado? Pues entonces... Esto, de verdad, es que os voy a decir una cosa. ¡Este dúo tiene talento! Esto va para largo y mi colega y... Y el 99% del dúo que ya formamos... Además, antes de que sea al contrario de estatura, hazlo antes de que sea al contrario. El que manda, Daniel, eso está clarísimo. Daniel García, que hoy se ha ganado por méritos propios, tener todas las posibilidades del mundo, y es que estaba en todas las quinielas para ser ganador, desde el principio. Daniel, felicidad, enhorabuena y, sobre todo, gracias por ser como eres. ¡Viva Algecira! ¡Viva tú! ¡Esa puerta grande es tuya! ¡Esa puerta grande es más grande que nunca! ¡Siendo cruzada por nuestro grandísimo artista de nueve años! ¡Él es Daniel García! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Puedo ganar Tierra de Talento! Estoy súper contento, la verdad. ¡Qué tío! Con nueve años. Es de una intrepidez magnífica. Pero esa es la gente que queremos en Tierra de Talento. Tiene una voz maravillosa y ha elegido un tema de Nino Bravo que a mí me apasiona. O sea, es un dulce de niño. Si yo ganara, con la beca me compraría pues un piano y todo ese dinero también para las clases de canto. Si no tengo la suerte de ganar, no pasa nada. Me llevo toda la experiencia que he vivido y a todos mis amigos que he hecho nuevo. ¡Bravo! ¡Bravo!